El Rancho Alegre 2 está situado en Salento, a 26 kilómetros de Santa Rosa de Cabal y a 24 kilómetros de Pereira. Las habitaciones incluyen televisión por cable y baño compartido. El Rancho Alegre 2 cuenta con wifi gratuita en todas las instalaciones. El establecimiento tiene recepción las 24 horas. El Rancho Alegre 2 se encuentra a 42 kilómetros de Ibagué y a 48 kilómetros de Manizales. El Aeropuerto Internacional Matecaña, el más cercano, está a 27 kilómetros del Rancho Alegre 2. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.